Hola, hoy desde Florana os presentamos al prunus serasifera, al cherry plum. Este árbol está al lado del río, con lo cual podéis estar oyendo como canta el agua a nuestro alrededor. Y además podéis ver a lo mejor alguna abeja que está trabajando. El cherry plum nos va a ayudar para todas aquellas personas que tienen miedo a perder el control. También ayuda a poderse sentir tranquilo y relajarse y permitir que la vida vaya fluyendo. Pero en ese control tan excesivo que muchas veces puede dar dolor, puede hacer y provocar cualquier tipo de contractura en nuestro cuerpo debido a ese miedo a no hacer las cosas lo suficientemente bien y que las cosas funcionen o caminen por donde ellas quieran. Ya sabéis, el cherry plum, para las personas que tienen miedo a perder el control. Si queréis saber más sobre elixires o queréis venir con nosotros a verlos en el campo, podéis ver nuestra página web www.tolana.es y desde allí encontraréis nuestras agendas para excursiones, cursos y talleres. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.